Muchas gracias, muchas gracias a la gente linda de Maizoto, a la gente linda de Chaco Y se ven, le damos ya la venería, Dalliro Mendoza, Mendozita, eso El 28, somos, somos, ya lo ven Dalliro, la venería, Dalliro Mendoza Arriba la manta, mueve la cintura, con mucho ilegal, que feliz de bailar Una miradita, de tu parejita, una sonrisa, que hará tu Arriba la manta, mueve la cintura, con mucho ilegal, que feliz de bailar Una miradita, de tu parejita, una sonrisa, que hará tu Y se ve, 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 que feliz de bailar Una miradita, de tu parejita, una sonrisa, que hará tu Arriba la manta, mueve la cintura, una sonrisa, que hará tu Arriba la manta, mueve la cintura, una sonrisa, que hará tu Música Lleva la mano, le ve la cintura como si la garcía no querés bailar Una miradita de tu parejita, una bonita que hará feliz Y baila más, le ve la cintura como si la garcía no querés bailar Una miradita de tu parejita, una bonita que hará feliz Música 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 Música